Aplausos Aplausos Solo me busca tu olvido Si no te puedo tocar Solo me queda el consuelo eso Por un ratito en tus oídos En tus oídos Por un rayito en tus oídos Y si no te puedo ver Por un ratito en tus oídos, en tus oídos Por un ratito en tus oídos, imagínate Por un ratito en tus oídos, en tus oídos Quiero morirse, si no te veo, no dejaría de quererte Te puedo llorar, por dar lo que queda de ti No quiero ese vacío Si no te puedo tocar, me haga la vida y consuelo estar Por un ratito en tus oídos, en tus oídos Por un ratito en tus oídos, si no te puedo ver Por un ratito en tus oídos, en tus oídos Por un ratito en tus oídos, imagínate Por un ratito en tus oídos, en tus oídos Por un ratito en tus oídos Por un ratito en tus oídos, en tus oídos Por un ratito en tus oídos, imagínate Por un ratito en tus oídos Gracias.